Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía. Para el segundo grado de secundaria les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es soy solidario cuando apoyo al que me necesites. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la hidrografía. La hidrografía es una disciplina, una ciencia auxiliar de la geografía que se encarga de estudiar la parte líquida del planeta y la parte líquida de nuestro planeta se le llama hidrósfera. La hidrósfera es todo el conjunto de masas de agua que tiene el planeta tierra, ya sea agua superficial, agua subterránea, los océanos, etc. Entonces para eso vamos a ayudarnos con la clasificación de las aguas en todo el planeta. Observemos entonces el siguiente gráfico. Vemos que de nuestro planeta tierra, de todo el total de agua, el 97% es agua salada. Eso quiere decir que es agua que se encuentra en los océanos o también llamada aguas intercontinentales. Eso quiere decir que se encuentran entre los continentes, o sea, los océanos, las playas. Y es el 97%, es decir, casi la totalidad, un mínimo porcentaje, el 3%, recién es agua dulce. Y de ese 3% de agua dulce o de aguas continentales, porque son aguas que se encuentran en los continentes, vamos a tener que de ese 3%, el 79% es agua congelada. En bloques de hielo, en la Antártida, en el Ártico, en las cumbres, en los nevados, el 1% es agua superficial. Y el 20% es agua subterránea. De ese 1% que es el agua superficial, el 50% lo vamos a encontrar en los lagos. El 38% en los suelos. El 10% está presente en la atmósfera. Recuerda que la atmósfera tiene vapor de agua. 1% en los organismos, en los seres vivos. Y 1% en los ríos. Entonces, date cuenta que de todo el agua que existe en el planeta, que es poco, un mínimo porcentaje representa el agua dulce. Y de esa cantidad, todavía una parte aún menor está en uso, porque el resto está congelado. Por lo tanto, concluimos de que el agua escasea. No es un recurso tan renovable como en algún momento se creyó. Si hacemos mal uso de esta agua dulce que nos queda para el uso diario, prácticamente nos quedaríamos sin agua. Y el tratamiento para transformar el agua salada a agua dulce sería muy costoso. Ya se puede. Existe. Hay. Pero es muy costoso. Ya tu recibo de agua no vendría a 50 soles. Vendría a 200, 250. Y es mejor entonces cuidar el agua. El agua dulce que tenemos. Así que, por favor, no los quiero ver jugando carnavales. No los quiero ver desperdiciando el agua. Etcétera. Conversemos sobre las aguas intercontinentales. Para eso, vamos a ayudarnos de este mapa mundi. Hemos dicho, las aguas intercontinentales, que representan el 97%, es decir, el agua salada, son los océanos. Los océanos. Comencemos por el más grande de ellos, el océano Pacífico, ubicado entre América, Asia y Oceanía, profesor. Entonces, ¿hay dos océanos pacíficos? No, 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 no. Recuerda que la Tierra es esférica, esferoidal. Para pasarla a un plano, se ha tenido que usar una proyección. Lo cual implica que este límite que tú ves acá, se conecta con este límite que tú ves al lado derecho. Es decir, es la continuación. Es un solo océano Pacífico. ¿Está bien? Que es el más extenso y tiene aguas tranquilas y por eso su nombre, Pacífico. Pacífico. Luego tenemos el océano Atlántico, que es el segundo más grande, el segundo en tamaño. Y se encuentra ubicado entre América, Europa y África. Este océano Atlántico, pues, es bastante antiguo en el tratamiento de las personas. ¿Por qué? Porque los navegantes recorrían toda esta zona del Mediterráneo, pero sí le tenían mucho temor al océano Atlántico, porque sus aguas son muy bravías. Son muy movidas, muy turbulentas. Por lo tanto, los navegantes tenían cierto miedo, ¿no? Incluso crearon historias de los monstruos marinos y otras cosas. El océano Pacífico y el océano Atlántico están interconectados. Están interconectados a través del canal de Panamá, ubicado acá en Centroamérica. El siguiente en tamaño, el tercero más grande de los océanos, es el océano Índico. Y como su nombre mismo lo dice, Índico, se encuentra debajo de la península del Hindostán, actual país de la India. Es decir, entre África, Asia y Oceanía. Bueno, en la parte sur, el océano Antártico, ¿no? Pero en esta zona se encuentra. Es el océano más contaminado debido a que cerca, o bueno, en sus costas, en las costas de India, desaguan los ríos también más contaminados del mundo, que son, por ejemplo, el Indo y el Ganges. Son ríos tan contaminados que la gente, pues, no solamente arroja basura. Arroja también animales y personas muertas. Hay mucha religiosidad en esa zona y, por lo tanto, a las personas de Marivir no se las entierra y las arrojan simplemente al río, ¿no? Para no contaminarse, pero religiosamente. Pero al contaminar el río también se contaminan ellos porque desaguan. Ellos, pues, van a hacer sus actividades diarias, como cocinar, lavar, asearse, etc. Entonces, esas aguas contaminadas del río Indo y Ganges desaguan en el océano Índico, que por eso está tan contaminado. Y a su vez es el océano de mayor temperatura. Es un océano con aguas cálidas. Yo no me voy a ir ahí porque está muy contaminado ese océano. El océano Antártico es el cuarto en tamaño y se encuentra absolutamente bordeando el continente de la Antártida, llamado continente de la Paz o el continente blanco, cuyo principal aporte es la existencia de un molusco llamado Krill. En el océano Antártico, glacial Antártico, se encuentra el Krill. Y es un molusco que con el paso de los años va a ganar importancia porque muchos científicos creen que ya con toda esa pandemia y problemas económicos la comida vaya a escasear en algún momento. Al escasear la comida, se va a tener que buscar nuevas fuentes alimenticias para poder sobrevivir y subsistir. Si no, pues nuestra especie se extingue. Y el Krill va a ser un alimento debido a su alto contenido de proteínas y nutrientes que tiene. En la actualidad no se consume, pues nosotros no lo consumimos. Pero con el paso de los años puede formar parte de nuestra dieta diaria. Digo años, o sea, varios años. Y por último, el océano Ártico, que es el más pequeño, ubicado en la zona norte entre América, Europa y Asia. Porque recuerda, esta parte que está acá hacia la izquierda se conecta con esta parte de la derecha. Por lo tanto, al cerrar el mapa, vamos a tener que el océano Glacial Ártico está rodeado por América del Norte, Europa y Asia está rodeado. Está alrededor. Estas aguas intercontinentales, como tú has podido notar, están en constante movimiento. Uno de estos movimientos lo forman las corrientes marinas. Y es que existe, pues, variedad de corrientes marinas que se han generado debido al movimiento de rotación, que es una de las principales causas. Además, sumado al hecho de la acción de los vientos, otra de las causas de por qué se generan las corrientes marinas, la diferencia de temperatura, la diferencia de presión, de salinidad. Es decir, hay varios factores que intervienen en esta formación. Y podemos distinguir dos tipos de corrientes. Mira, en color azulito, corrientes provenientes de las zonas polares, por lo tanto, sus aguas son frías, como la que pasa por nuestro Perú. Mira, la corriente de Humboldt, acá. Y corrientes de aguas cálidas, tibias, con las flechitas en color rojo, porque se encuentran cerca a la zona ecuatorial, como es la corriente ecuatorial o la corriente del Niño. Y mira, también pasa por nuestro Perú. Por acá se desvía para allá. Tenemos la dicha de tener dos tipos de corrientes marinas. Una de aguas frías y una de aguas cálidas, lo cual trae diferentes ecosistemas para que vivan gran variedad de especies. Por eso nuestro mar es tan rico. Vamos a encontrar también las olas marinas, las olas marinas que son generadas principalmente por los vientos. Vamos a encontrar olas de transición, que son olas, también llamadas olas libres, en las cuales el viento las hace mover, pero ese movimiento circular no llega hasta el fondo. Al no llegar hasta el fondo, simplemente es cíclico, de esta manera, nada más. Pero a su vez va avanzando, poco a poco. Es por eso que cuando tú ves un objeto hacia el fondo, una pelota se te cae, se te cae tu pelota en la playa, y estás esperando que el agua le traiga, y nunca le traiga, al contrario, más allá se lo lleva. Y luego se queda un rato ahí tu pelota, como diciendo, venga a rescatarme. Y no se va, no se aleja, se queda acá. Acá se queda. Las olas de transición no generan movimiento en la superficie, solamente debajo. A medida que se va acercando al litoral, estas olas ya van trasladando material de la superficie. Es por eso que si tú lanzas un objeto al mar, el mar te lo va a devolver. Es como cuando buscan cuerpos que se han ahogado en la playa, la policía lleva un día, dos días, tres días buscando y no lo encuentran. Y de pronto sale la noticia que apareció. ¿Por qué? Porque el mar lo regresó. Las olas de traslación, que es el otro tipo de olas, sí traslada material de la superficie. Y bueno, la persona al ahogarse va a flotar y va a quedar bajada. Y por último tenemos que mencionar las mareas. Las mareas generadas principalmente por la gravedad, por la acción de la gravedad tanto del sol como de la luna. Y vamos a ver, por ejemplo, que hay una época de marea creciente, que es cuando el nivel del mar está subiendo. Eso debido a que la acción de la gravedad lunar lo está atrayendo. Y el punto más alto donde llega esta ola, esta marea creciente, es llamado pleamar. Mientras que cuando la marea está disminuyendo, está bajando su altitud, se le llama marea vaciante. Y el punto más bajo de esa marea que está disminuyendo de altitud, se le llama bajamar. Por otro lado, tenemos que mencionar que hay instantes en que la luna se encuentra en conjunción con el sol. Eso ocurre cuando hay luna llena y luna nueva. Por lo tanto, en esa época las mareas tienen una fuerte atracción, porque no solamente está recibiendo la gravedad de la luna, sino también la del sol. Y las mareas van a ser mucho más altas que cuando exista cuarto menguante o cuarto creciente. A esta época se le llama marea viva, y en esta otra época se le llama marea muerta. Porque la luna no va a atraer con tanta fuerza las aguas intercontinentales, porque la fuerza de la gravedad del sol también está jugando por el importante. Ahora veamos las aguas continentales, es decir, las aguas que se encuentran dentro de los continentes, que vienen a ser parte del agua dulce, que es el 3% que hay en todo el planeta. Comencemos por las aguas lóticas. Las aguas lóticas son aquellas aguas que están en constante movimiento, que están fluyendo, que tú puedes ver su movimiento, es decir, los ríos, los riachuelos, los arroyos. Las aguas lénticas, al contrario, son aguas depositadas, estancadas. Tienen movimiento, sí, pero muy probablemente no te vayas a dar cuenta que está en movimiento. Va a parecer que está en posado ahí, pero no, sí está circulando. Si estuviera en posado se malograría, se podría ser agua, ¿no? Pero no, sí está circulando, solo que su movimiento es imperceptible. De repente fluye o está filtrándose agua, o el río alimenta desde mucho más lejos y no lo ves. Las aguas lénticas pueden ser, por ejemplo, los lagos y las lagunas. Aguas criogénicas, que son todas aquellas aguas que están congeladas en los bloques de hielo de los casquetes polares y en la cima y la cúspide de los nevados. Aguas freáticas, es decir, aguas del subsuelo, que se va a encontrar debajo, en la napa freática, y que va a generar un tipo de erosión, llamada erosión kárstica, que es típico de las cuevas y las cavernas. Y por último, conversemos sobre las aguas atmosféricas, que son aguas que se encuentran en todo el espacio atmosférico, sobre todo en la parte baja. Y es parte de nuestra vida diaria, eso estamos respirando constantemente. Para mala suerte nuestra, pues que vivimos en la costa. Es una región que tiene aproximadamente el 80% de vapor de agua en el ambiente. Es por eso que abundan las enfermedades respiratorias en la costa. Muy diferente al caso de la sierra y la selva, en el cual no tiene tanta humedad en el ambiente y no va a ser tan notorio, no abundan los casos de enfermedades respiratorias, como la gripe, la tos, el asma. Es más, te dicen, los médicos se recomiendan. Si está con asma, recomendación vivir en la sierra. Así es. Los ríos, que son parte de las aguas dulces, es decir, aguas lóticas, son estudiados por la potamología. Y tienen los siguientes elementos. Por ejemplo, el origen, que es el lugar donde nace el río, todo el curso, que es todo el camino que tiene el río, y la desembocadura, que es la parte final del río. Está bien. Origen, curso y desembocadura. Además, vamos a encontrar que ese curso puede dividirse en curso alto, en la zona del nacimiento con alta pendiente, curso medio, en el recorrido, y curso bajo, que es la parte final, la desembocadura. Otros elementos del río pueden ser, por ejemplo, el cauce, que es la cavidad por donde pasa el río, el hueco, la zanja, como quiera llamarlo. El caudal, que es la cantidad de agua que transporta el río, el volumen de agua que transporta. Y podemos mencionar también, pues, los afluentes, que son otros ríos que alimentan el río principal, o el embalse, que es una pequeña laguna que se ha formado. Acá tienes una visión ya más transversal de lo que es el río. Generalmente, el nacimiento de los ríos es en las partes altas de la montaña. Y los lagos, que forman parte de las aguas lénticas, estudiado por la limnología, vamos a encontrar, por ejemplo, lagos glaciares, que se forman por el desagüe, por el deshielo de los glaciares en los nevados. Lagos tectónicos, que se van a juntar en las zonas donde ha ocurrido una falla tectónica, por ejemplo. Se ha quedado, se ha establecido una depresión y ahí se empose el lago. Lagos de herradura, típicos de la selva peruana, surgidos a través de meandros abandonados. Estos son los meandros, recuerda. Lagos del litoral, aquellos lagos que están muy cerca a la playa, se encuentran en la costa, sí, se encuentran en el continente, pero están tan cerca de la playa, al mar, que el mar puede haberse filtrado o puede haberse, de repente, elevado el nivel del mar y ese lago se ha quedado ya formado de esa manera. Puede haber otro tipo de lagos, como por ejemplo, los artificiales, que es lo que el hombre genera y puede generar, puede producir energía eléctrica. Veamos que dice la autoevaluación. Primera pregunta, ¿cuál es el océano más cálido y a su vez más contaminado? Índico, Pacífico o Atlántico? Muy bien, ese es el océano Índico. Pregunta número 2. ¿Cómo se denominan las aguas que se encuentran en el subsuelo? ¿Lóticas, lénticas o freáticas? Recuerda, aguas lóticas, aguas en movimiento, los ríos, aguas lénticas, aguas de lento movimiento, casi imperceptible, como los lagos, y por último, aguas del subsuelo, aguas freáticas. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.